Venga, vamos a ver cómo vamos a hacer la práctica por dentro, ¿vale? Y para eso tenemos que recordar un poco cómo era la arquitectura hexagonal. Os acordaros que teníamos, por una parte, lo llamamos los adaptadores, que son los círculos, ¿vale? Son los adaptadores. Toda la dependencia va de fuera hacia el dominio. Por lo tanto, todos dependen del dominio. Es decir, este adaptador depende del dominio, este del dominio, este del dominio. ¿Lo veis, no? Vale. Para evitar dependencias, ¿qué hemos hecho? Meter interfaces. Entonces, en principio aquí, el rest, para atacar al dominio, ¿veis que tiene una interfaz? A estos interfaces le llamamos puertos. Y tenemos puertos de entrada, ¿lo veis? Y tenemos puertos de salida. ¿Eh? Puerto de entrada y puerto de salida. Vale. Nosotros ahora estamos solamente con este adaptador, con el de datos. Hemos empezado por aquí. Todavía el dominio no lo hemos visto, como se hace por dentro. Ni hemos visto otros adaptadores de tipo rest. El siguiente tema vamos a ver, este adaptador de tipo rest. Y luego veremos el adaptador tipo GraphQui. ¿Eh? Pero ahora estamos con este adaptador. Por lo tanto, mi adaptador depende del dominio. ¿Lo veis? Vale. Pero claro, el dominio, para poder funcionar, tiene que atacar a los métodos de mi adaptador, para poder acceder a la base de datos. ¿Lo veis? Entonces, ¿cómo evitamos esa dependencia? Pues metiendo aquí una interfaz. Entonces, él llamará, tendrá una interfaz, que a través de esa interfaz llamará a la base de datos. ¿Qué vamos a correr? Nosotros somos la implementación de esa interfaz. Así, el dominio no sabe nada de las bases de datos. Él no sabe si hay MongoDB o si hay SQL. No sabe absolutamente nada. De hecho, yo mañana puedo coger, quitar esta base de datos de MongoDB, hacerlo con JPA, y todo sería perfectamente compatible. ¿Lo veis? ¿Vale? Vale. Vamos a ver esto en paquetes. ¿Cómo lo vamos a ver en la aplicación? Entonces, ¿qué tenéis que hacer? Vamos a ir poco a poco. No intentéis ver la aplicación como un todo, porque uno se ve un poco loco. Así nos concentramos. ¿Qué hemos hecho estos dos días? Hemos hecho solamente la capa de datos. Y por lo tanto, hemos hecho el adaptador de datos. Vale. Entonces, ¿yo qué tengo? Mi práctica, este sería el paquete original de mi aplicación. ¿Lo veis? Aquí tenemos la aplicación. Tenemos este paquete, que es el primer, el principal. ¿Qué tenemos? Adaptadores. He creado un paquete con adaptadores. Y entonces, entre esos adaptadores tenemos el adaptador de MongoDB. He creado un subpaquete con el adaptador de MongoDB. Hay otros paquetes que es el adaptador de REST, que ahora no lo vamos a ver todavía. O sea, tenéis que aprender a concentrar la atención en lo que nos interesa. Y pensar que todo va a ir bien. ¿Vale? Porque esta aplicación ya llega a ese punto que, bueno, vuestra parte la podéis tener dominada. Pero el TPV es imposible. Con lo cual, yo tengo que poder meter mano sin saber la resolución de lo que está haciendo. Porque no tenemos capacidad de entenderlo. ¿Sabes? Yo lanzaré el TPV en las 40 anunciados. Yo me sitúo bien, pero no entiendo lo que ha hecho cada uno. Pero así que podemos coordinarnos. Entonces, ¿qué tenéis que hacer? Concentrarse. Igual, si yo estoy haciendo el adaptador de base de datos, de capa de datos, me concentro en este paquete. ¿Lo veis? Vale, ahora. ¿Cómo nos vamos a coordinar entre nosotros? Realmente no estamos haciendo una aplicación. ¿Lo veis, no? Cada uno hace su movida. Pero ya quiero que compartamos. ¿Para qué? Para que mantengamos una arquitectura entre todos y sea coherente. Y manejemos un solo repositorio. Quiero tener ese enfrentamiento entre nosotros. Esa competencia. ¿Vale? Pero cada uno tendrá su enunciado. Yo he hecho uno que se llama tienda. ¿Vale? Y está totalmente resuelto. Con lo cual, siempre la podéis tener como una referencia de cómo yo he hecho las cosas. ¿Eh? Vale. Mi tienda, veis que pongo tres subpaquetes. El paquete de persistencia, que llamo. El paquete de entidades y el paquete de dados. Hasta ahora que hemos visto solamente dos paquetes. El de dados y de entidades. ¿Lo veis? Entonces, ¿qué tenéis que hacer? Que bueno, veis que aquí hay otros paquetes. El de equipo, el de deporte, pues el vuestro. ¿Qué tenéis que hacer? Un paquete dentro de MongoDB con vuestras historias. ¿Veis cómo está organizado? Y dentro de vuestro, os organizáis con tres conceptos, que son persistencia, entidades y dados. ¿Ya entendéis estos dos? El dados ya sabe lo que son, ¿no? Los interfaces que heredan de MongoDB para hacer las operaciones CRUD. Y las entidades también sabe lo que son. ¿Vale? ¿De qué depende vuestro paquete? Va a depender del dominio. Y por lo tanto, os tenemos, aparte de adaptadores, otro paquete con el dominio. Que ahora no hemos visto todavía. Y no nos vamos a meter. Entonces, vais a ver que es posible que una entidad vuestra dependa de este dominio. Es posible. ¿Vale? O este paquete, que todavía no hemos visto cómo se hace, va a depender o va a implementar una interfaz que está en el dominio. Por eso, el dominio es capaz de utilizar base de datos sin saber cuáles son. ¿Por qué? Porque él, el dominio tirará de este paquete para hacer persistencia. Y dirá, esto hámelo persistente. Y él te lo hace persistente. Pero el dominio no sabe cuál es la implementación concreta que estáis usando. ¿Lo veis? Y dice, ¿cómo no va a resolver esto? Esto me lo resolverá Spring con inyección de dependencias. Yo cogeré esta interfaz, le diré Spring, inyectame que me haya resuelto esto, que yo no lo sé. Y yo veis que voy a trabajar contra esto. Por eso soy capaz, a través de esta interfaz, salvar datos en base de datos sin saber quién me lo está haciendo. Y por lo tanto, como no sé quién me lo está haciendo, no sé qué base de datos hay detrás. ¿Veis esa ventaja? Gran ventaja. ¿Vale? Pero vamos a ir poco a poco. Nosotros nos concentramos y dice, bueno, de momento eso tengo que hacer dos paquetes. Que son este y este de aquí. De momento, yo como no he hecho dominio, esta dependencia no la voy a ver. No la voy a tener. ¿Lo veis? Y este paquete no lo voy a hacer. Pero no es un problema, porque este paquete dependería del mío de datos y dependería de las entidades. ¿Lo veis? Y no lo voy a hacer, ¿vale? Pues de momento va bien. Entidades. Como no quiero conflicto de nombres, le vamos a poner la palabra entity al final de cada entidad. La que tengáis vosotros. ¿Vale? Tengo artículo en el dominio. Y eso es lo más limpio para mí. En cambio este dice, bueno, pues esta es la entidad de base de datos. Al final, eliges. Porque claro, dice, ¿cuál tiene el nombre limpio? Podemos haber puesto aquí artículo del dominio y aquí artículo nada más. ¿Lo veis? Pero dicen, no. Prefiero que el limpio sea del dominio, que es lo que realmente es mi centro de aplicación. Y este, para que no entre en conflicto, me pongo entidad. ¿Le podemos haber puesto artículos? Sí. Porque está en paquetes distintos. ¿Lo veis? Pero es fácil equivocarse. Luego estás con un artículo pensando que estás con el artículo de entidad y estás con el artículo del otro. Y empezamos con los líos. Entonces, prefiero redundancia para garantizar que no nos equivocamos. ¿Veis que los dados dependen de quién? Bien, depende de las entidades. Porque sí, porque si un interfaz era parametrizado y ahora depende de un tipo de entidad, lo estoy dependiendo. Ya depende este paquete. Y si depende algo de aquí, de aquí dentro, tengo esta dependencia. Vale. Entendéis que si aquí me referenciáis una entidad de aquí, estáis creando la dependencia cíclica. La cíclica, ¿lo veis? Por lo tanto, prohibido, cuando hagamos el dominio, que no apuntéis a nada de esto. ¿Qué hacemos el dominio? Apuntar a esta interfaz. Y para mí solo existe la interfaz. ¿Lo veis? Entonces, hay que vigilar con qué llamas o qué utilizas. Porque entonces rompemos las dependencias y empezamos a meter ciclos y las estamos liando. Entonces, os vamos a que quede claro. Los dados van a depender de entidades. Y entidades es posible que dependa del dominio. Pero no al revés. Esto es importante. ¿Lo veis? Vale. Entonces, nos concentramos en estos dos, creo que habéis hecho vosotros. Cada uno con su paquete. No lo liemos. No me pongáis en el mongo de plano vuestras entidades, porque ya estamos liando la arquitectura. Yo. La arquitectura, pensar qué era la arquitectura. Era, aparte de una estructura del sistema, es una, es la norma de cómo evolucionamos. Entonces, esto es parte de la arquitectura. Decir cómo va a ir y crear los siguientes paquetes para no romper la arquitectura. Por la arquitectura hablamos de paquetes y sus relaciones. Y artefactos. Entonces, yo cuando busco algo de alguien, ¿dónde lo voy a buscar? Si quiero buscar su capa de datos, me iré a MongoDB, buscaré su historia, que esto va a coincidir con tu historia. Evidentemente. Y ya te puedo localizar. ¿Ves que me podré localizar con lo que digo? Rápido. Quiero saber la historia de qué está haciendo la escuela. Pues buscaré un paquete que se llama Escuela. Vale. Los paquetes no soportan ni guiones, ni soportan mayúsculas. Lo soportan en mayúsculas sí, físicamente, pero no está recomendado. Luego te va a decir que hay un code smell. Y lo tendrás que corregir. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos? Si tenéis un guión en la historia, que habéis puesto un guión, que a mí me parece correcto, aquí lo traducimos en un subrayado. Y los paquetes todos minúsculas. ¿Lo veis? No se va a llamar exactamente igual que la historia, pero en mi cabeza yo sé cómo se llaman los paquetes, sé cómo se llama la historia y los sabré convertir. Tengo una metodología de trabajo. ¿Lo veis? Te tenéis que acostumbraros a ser disciplinados. Me han explicado cómo es la arquitectura y cómo vamos a evolucionarla y tengo que respetarla, porque si no la voy a degenerar. ¿Lo veis? Y dice, pero ¿podemos hacerlo de otra manera? Sí. Pero hay que decidir una y todos tenemos que respetarla. ¿Vale? Entonces, ¿cómo es mi ejemplo concreto? Yo tengo mis entidades. Yo he hecho lo que es una tienda. ¿Vale? Entonces, tengo aquí mi tienda y tengo mi paquete de entidades. Y yo manejo cuatro. ¿Qué es? Entonces, tengo artículos, ¿vale? De la tienda. Mi artículo después tiene identificador, barra de códigos, descripción, fecha de registro del artículo, precio y proveedor. ¿Vale? Mi barra de códigos también es único. Vamos a ver qué. Le he puesto una anotación para decirle que es único. Luego lo veremos. Pero bueno, aquí no quiere meteros más ruido. Lo de siempre hemos visto, ¿vale? Lo único. Luego tenemos esto que es una etiqueta. Una etiqueta que tenemos un conjunto de artículos asociados. Y un artículo puede estar asociado en varias etiquetas. Es una manera de clasificar. Hoy en día, o clasificamos por etiqueta que está muy de moda, o clasificamos jerárquicamente. Lo habéis visto, ¿no? Pero las etiquetas están muy de moda clasificar las cosas así. Por etiquetas. Entonces, dice, bueno, así una manera de clasificar artículos. ¿Vale? Por otra parte tengo lo que es un carrito a la compra. Entonces, ¿un carrito a la compra qué tiene? Muchas líneas de compra. Entonces, ¿qué tenemos? Varias líneas de compra. Y le llamo ítem de artículo. ¿Vale? Y el artículo que tiene cantidad, descuento y apunta a un artículo concreto. Y esto es un carrito a la compra. Que tiene muchas líneas de la compra. Pero claro, una línea de la compra solo pertenece a un carrito. ¿Veis la composición aquí? Dos carritos son líneas distintas. Y por eso es composición claramente. Porque esto solo pertenece a mi carrito a la compra. Nadie más le va a utilizar eso. Porque tiene una cantidad, un descuento y eso es particular para cada línea de compra. Entonces, yo aquí sí que aposté por composición. Yo aquí lo vi claro. Ahora empiezo a poner las anotaciones. Y yo digo, bueno, pues tengo mi etiqueta. Le pongo la palabra entidad detrás. ¿Lo veis? Dice, vale. Le pongo la anotación. Arroba documento. Vale. Entonces ya se convierte en un documento. Necesito clave primaria. Obligatoriamente. Por eso ya le pongo arroba id a la clave id que es de tipo string. ¿Vale? Tenemos relación n-n. ¿La podemos hacer embebido? Una n-n. Jamás. Entonces, ¿qué necesito? Que este atributo tenga la anotación de dbref. Esto es una referencia. No lo puedo hacer embebido. Por lo tanto, esto es otro documento. Como es otro documento, la anotación de documento y su clave primaria. ¿Vale? Vengo aquí. Carrito a la compra. Otro documento. Su clave primaria. ¿Vale? Este es embebido. Si es embebido, ¿necesito clave primaria? No. ¿Necesito documento? No. Por eso no tiene ninguna anotación. Es embebido. Pero, este que está embebido, apunta un artículo. ¿Vale? Pero es que esto no está embebido. Por lo tanto, ¿qué tiene este? En la relación, le pongo dbref. Es posible estas cosas. ¿Entendéis, no? ¿Vale? Entonces, yo ya cumplo el enunciado. Tengo NN, 1N, N1. Puede ser así. Podría ser lineal. Puede ser en el árbol. Es que hay muchas formas de hacerlo. Cada uno, si os ha ocurrido algo, yo lo que sí os pido es que hagáis algo lo más coherente para vosotros. Para que luego sepáis desenvolver con vuestra estructura. ¿Vale? ¿Lo veis? Ahora, tengo tres documentos, tres gestores, tres DAOs. Entonces, yo tengo el DAO del garrito de la compra, el DAO de las etiquetas y el DAO de los artículos. Y además, los artículos tienen una búsqueda especial, una query especial, que esta es buscar por código de barras. Porque realmente yo siempre voy a moverme con código de barras en los artículos. Es el código de barras que aparece. ¿Lo veis? Y ya tengo hecho mi capa de datos. Mis DAOs, ¿de quién hereda? De Mongo Repositorio. Que este es parametrizado. ¿Vale? ¿Lo veis? Vale. ¿Qué me queda? Claro, yo hago esto y dices, bueno, pero esto hay que saber si funciona. Y no voy a esperar dentro de tres semanas teniendo la aplicación hecha con el API Red para ver si funciona. Porque dentro de tres semanas, nada, te va a funcionar y encima eso ya ni que lo arregle. ¿Lo veis? Demasiado código. Tengo que hacer un test para probar todo esto. Hay que probarlo. ¿Qué me voy a hacer? Test para probar. Como son base de datos, siempre son test de integración. No es un test unitario. Es un test de integración. Porque tú dices, ya, pero es que yo estoy probando solamente esto. Ya, pero tiras de un motor que está afuera. Motor de base de datos de verdad. Por lo tanto, es un test de integración. Si no arranco mi motor de base de datos, no puedo hacer los test. ¿Lo veis? ¿Vale? Entonces son test de integración. ¿Qué ocurre? Que hacer esos test son tediosos. Entonces, me tiene que ayudar Spring. Porque yo voy a atacar a unos interfaces. Y ahora pregunto, pero, tú no puedes probar una interfaz. Tenemos que probar una clase. ¿Lo veis, no? Y dice, entonces, ¿dónde consigo la clase? Le tendré que decir a Spring que me inyecte esa clase para que ya la pueda probar. ¿Lo veis? Entonces tengo que hacer test de integración. Vale. Segundo gran problema. Que además es un gran problema. Para probar una base de datos, hay que poblarlas. Y dices, ¿qué voy a hacer? Para hacer un test, me voy a tirar un mogollón de código poblando cosas para luego probarlas. ¿Lo veis? Y entonces cada test se vuelve una locura. Dices, no, no vamos a hacer eso. Vamos a coger y vamos a crear una población completa en la base de datos lo más grande y representativa posible. Que es mi población de test. La voy a llenar con todos los datos. Es decir, voy a poner, en mi caso, ¿qué voy a hacer yo? Meter varios artículos, varias etiquetas que apuntan a varios artículos. Artículos con etiquetas, artículos sin etiquetas. Barrios, carrito de la compra, con una línea, con dos líneas, con descuentos. Es decir, me voy a currar una buena población original. Y me va a costar trabajo. Y a partir de ahí, cuando ya la tengo todo poblado, yo sé que es mi población de test. Entonces, ¿qué voy a hacer? Cuando voy a hacer un test, es un test rápido. Voy a hacer esta operación a ver si funciona. ¿Lo veis? Los test se me vuelven súper sencillos. Pero es necesario poblarla previamente. Que es mi población de test. Que por eso cojo una base de datos, la pueblo por completo. Y luego hago pequeños test sencillos. Para ver si todo va bien. ¿Lo veis? Por eso estos primeros se prueban en desarrollo. Una vez que está bien, ya llegamos a producción. Y ya tenemos que hacer pruebas, que a lo mejor con datos de producción. A ver qué pasa. ¿Vale? Que intentas que los datos sean lo más realistas posibles. ¿Vale? Lo más realistas posibles. Ve la problemática, ¿no? Si no... Pues claro, porque cuando tú pruebas una entidad... Si esta entidad es muy sencilla. Quiero un artículo, lo salvo en base de datos. Luego lo recupero y veo si todo va bien. Ya. Pero para crear un carrito a la compra, no es trivial. Tengo que crear artículos. Crear líneas. Quiero tal. Que juegue en la que se me monta para probar. Por ejemplo, si el carrito me calcula bien el total de la compra. Yo quiero hacer un método que sea... Dame el total de la compra. ¿Qué tienes que hacer? Recorrer todas las líneas. Sumar. Claro, si yo lo tengo poblado, me cojo la calculadora y digo... Vale, me echo un carrito que tiene tres líneas y me cojo la calculadora y empiezo a echar cuentas. Pues me tiene que dar que el precio del carrito de la compra son 22,8 euros. Lanzo la operación. A ver si me da 22,8 euros. ¿Lo veis? Entonces, esta población inicial la tengo que tener muy controlada. Me la tengo que hacer casi de memoria. Para que yo luego haga las tres con rapidez. ¿Vale? Entonces tenemos que hacer un poblador. Tenemos que hacer los test de integración. Y probar esto. ¿Para qué? Para intentar dar esto por bueno. Porque cuando estemos haciendo un API-REST, lo último que quiero descubrir es que tengo un fallo en una entidad. Porque esto me va a destrozar el cerebro a mí. Porque tendré un problema con el API-REST. Yo estoy pensando en otro anemia ya. Y esto a lo mejor lo hice hace un mes. Se me ha olvidado. No quiero descubrir dentro de un mes que hay fallos aquí. ¿Entendéis? Por eso hay que hacer test. Y es muy importante. Y cerrarlo bien. Y dice, pero es que hacemos test parcial. Y dice, sí, luego ya lo integraremos con el API-REST. A ver cómo sale todo esto. Veamos que bien. Las cosas funcionan luego. Si hacéis buenos test, funcionan mejor de lo que pensáis. Funcionan bien las cosas. ¿Vale? ¡Gracias. Gracias.